Me quito la pregunta que va a hacer. No es ilegal, es propio de la actividad comercial, pero no se ve como muy ético, pero eso es otra cosa, eso tiene otra connotación, otra vista. De manera que esos generadores de divisas están interesados en que aumenten el tipo de cambio y por eso están apostando a un mercado nuevo que empieza a surgir, que se llama Mercado de Futuro de Divisas. El Mercado de Futuro de Divisas es un mercado que se transa, se hacen operaciones cambiarias a futuro, se parta por 30 días, que es lo que se está haciendo. Como el banco o la actividad no tiene dólares suficientes y le dicen, bueno, yo te lo garantizo dentro de 30 días, pero tú tienes que pagarla hasta tanto. Entonces, si la tasa de cambio de la vida es 40, 40 tanto, yo creo que la tasa, te lo ven a la empresaria, no hay que decirlo. Yo no te doy a la misma manera, no estoy diciendo que se sea que la empresa, pero sí, hay un margen mayor. Pero eso no ha salvado la reforma de la vida. Eso lo tengo que comentar en el tema que tiene que ver el mercado cambiando. Y ya para no usar el teléfono de la venta. Buenas noches. Usted habló de que los presidentes tienen la Constitución de Edad, es esa proactiva de que cuidaron los dignos y los malos. ¿Usted cree que es humano? Que el salario de...